Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Alimentación saludable. Con una alimentación saludable se pueden prevenir y tratar enfermedades. La alimentación saludable es una de las principales herramientas en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. La implementación en edades tempranas y el mantenimiento durante la edad adulta nos induce a una buena salud. Quien habla es Cristina Monserrat, una de las nutricionistas que nos va a explicar en qué consiste realmente una alimentación saludable, qué pautas hay que seguir y qué requisitos hay que cumplir. Podemos resumir en cinco características la alimentación saludable. Que sea equilibrada, suficiente, variada, apetitosa y sostenible. Estas tres primeras características proporcionan a nuestro organismo los nutrientes esenciales y en la medida justa para una buena salud. Que sea apetitosa nos hace mantener la dieta por un largo periodo durante toda la vida y sostenible con el medio. Estas son las características. Vamos con los alimentos, con los productos que forman parte de una alimentación saludable. Bárbara Romano es también nutricionista. Los principales componentes de la alimentación saludable se dividen en los que son de origen vegetal, como las verduras y hortalizas, las frutas, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y el aceite de oliva. Y los que son de origen animal, como pueden ser el pescado, tanto blanco como azul, las carnes blancas, como el pollo, el pavo o el conejo, los lácteos y las carnes rojas, pero con menor frecuencia. Hay que evitar además las carnes procesadas, los embutidos, la bollería, las bebidas azucaradas, la mantequilla o los platos precocinados. El plato que se considera saludable es aquel en el que dividiríamos en tres partes. En la mitad del plato pondríamos verduras u hortalizas. En un cuarto del plato pondríamos féculas, que serían las legumbres, los cereales integrales. Y en el otro cuarto los alimentos ricos en proteínas, que pueden ser tanto el pescado, como el huevo, como la carne. O si no también las legumbres, también se incluiría en este grupo. Esto iría combinado o complementado con una fruta o un lácteo de postre y aceite de oliva virgen para el hino. Uno de los modelos de dieta más saludable es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es por hoy, hoy en día, la más estudiada en los últimos 20-30 años y es la que ha demostrado tener más beneficios para la salud. Además de que también la dieta mediterránea es la que más respeto tiene por el medio ambiente y además la que promueve toda la recuperación de esas recetas tradicionales, de las cocciones lentas, de aprovechamiento y en el concepto además de estar de más que comer, el hecho de compartir la comida. Ana Pérez es nutricionista. La dieta mediterránea ha demostrado, sobre todo en los últimos años, muchos beneficios para la salud. Especialmente porque se reduce la presión arterial, se ha demostrado que también mejoran los niveles de azúcar en sangre, en personas con diabetes, igual que el colesterol, los triglicéridos, también previene de determinados tipos de cáncer, previene de la formación de coágulos, por ejemplo, como en el ictus, y en los últimos estudios también se ha visto de que hay una prevención de la demencia. Para poner todo esto en práctica es clave planear, no improvisar día a día la comida o la cena, sino organizar antes el menú de la semana. Uno de los consejos recomendados a seguir sería planificar el menú semanal de todas las ingestas, hacer una lista de ingredientes y junto con esta lista de ingredientes una lista de compras para ir al supermercado y elegir los productos más saludables y al mismo tiempo económicos. Y evitar el desperdicio de alimentos o caer en tentaciones. También establecer unos ritmos o unos horarios, siempre lo más ajustados y fijos de comidas. Para evitar también picar entre horas. Junto con estas recomendaciones añadiríamos el control de la ingesta de sal y de azúcar. Para reducir el consumo de sal podríamos usar las hierbas aromáticas. Y también añadiríamos un último consejo que sería la mejor bebida, el agua. Si queréis leer más sobre cómo mantener una alimentación saludable, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portalclinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. 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 Gracias.